hola qué tal divinas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de moda belleza tendencias y estilo en esta ocasión me da gusto compartir con ustedes unos hermosos blazers que están de moda en este 2020 así que espero que veas todas las ideas del look que te voy a mostrar porque la verdad es que estos blazers son súper modernos y con unas combinaciones fabulosas que te prometo que te van a encantar como puedes ver estamos observando diferentes estilos y modelos de blazer blazers estampados blazers a cuadros también no olvides que puedes llevar también un vestido blazer que están en tendencias o también comprar el conjunto de blazer que puede venir con pantalón con falda o con short no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.